Llueve afuera, llueve nada más, está desierta la ciudad Mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad No siento frío cerca de ti, dentro de mi brillanzón Se cae el cielo y qué más da, tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul, si estamos juntos No importa nada más, que aquí jamás será invierno Invierno Tanto ruido, tanta soledad, gente que corre sin parar Tras la puerta, ese universo de infinita paz Necesito la calma que tú me das Se cae el cielo y qué más da, tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul, si estamos juntos No importa nada más, que lo que tú me das Tú ves viento, miedo a lluvia, noches grises de una luna Otro invierno de oscuridad Tú me besas, tú me curas, tu calor y tu ternura No lo dejaré entrar Invierno 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 Se cae el cielo y qué más da, tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul, el día sigue siendo azul Si estamos juntos, no importa nada más, que aquí jamás será invierno 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 El día sigue siendo azul, si estamos juntos, no importa nada más, que aquí jamás será invierno Amo No importa nada más, que aquí jamás será invierno El día sigue siendo azul, si estamos juntos Gracias.